Hay un lío terrible con una empresa que parece que se fue y le dejó a los que invirtieron en Pampa y La Vía. El edificio no puede ser terminado, anunció la empresa Norvich Sociedad Anónima, que se retiraban del lugar, declararon la quiebra. El empresario es un argentino, se llama Luis Ramón Darna, y prometía una vida de lujo y comodidad. Y se convirtió en los que invirtieron allí, que también hay argentinos y posadeños, en una auténtica pesadilla para sus compradores. Es un ambicioso proyecto inmobiliario de la ciudad de Encarnación y se encuentra en el centro de un escándalo que afecta a más de 80 familias que soñaban con su propia casa. El portal paraguayo informa que Norvich vendió los departamentos al pozo, recaudando aproximadamente 6,5 millones de dólares. Los compradores compuestos por emprendedores, empresarios y profesionales independientes, tanto locales como extranjeros, de acá de Posadas y de la zona, invirtieron entre 60 y 90 mil dólares por unidad, confiando en la promesa de un hogar moderno y bien ubicado. ¿Qué pasó? Ahí está, Vista Lago se llama, el edificio. La realidad dista mucho de las expectativas, los departamentos nunca fueron terminados y carecen de las aprobaciones necesarias por parte de la municipalidad. Esto impide que se pueda realizar la propiedad horizontal, un paso esencial para la transferencia legal de las unidades a sus legítimos propietarios. En una reunión virtual con los compradores, Luis Ramón Darnay anunció que el proyecto no había salido como se esperaba y que la empresa se declaraba insolvente. Norwich, Sociedad Anónima, según Darnay, ya no tiene recursos para continuar y finalizar la obra, dejando a los compradores sin opciones claras y en una situación de incertidumbre total. A pesar de la situación, varios compradores decidieron mudarse a los departamentos inconclusos, enfrentando problemas como la falta de determinaciones y amueblamiento y viviendo sin la habilitación municipal necesaria. Ocupas del edificio, ¿no? Así que el proyecto también dejó una estela de deudas impagas a proveedores de materiales y trabajadores de la obra, quienes reclaman judicialmente unos 200 mil dólares, una cifra que podría aumentar considerablemente en los estrados. El escándalo generó una ola de denuncias de estafa por parte de los compradores también. Así que bueno, ahí está. Un lío con un edificio que está ahí a la vista, se llama Vista Lago, que no pueden terminar, se declararon insolvente y muchas familias ya se hicieron del lugar, pese a que no tienen la habilitación correspondiente. Hay lío en encarnación con un edificio que no se pudo terminar. 9.35 minutos, 15.4, 36.6, 9.8, 6, para comunicarse con nosotros. Ya casi, casi estamos entrando al último tramo de cadena de noticias porque después de las 10 de la mañana viene el equipo de... Ese es el edificio, mirá vos. Estos son los del... Mirá el informe. A ver, dame, dame, más TV. Esta noticia es presentada... Dicha diligencia estaba prevista para las 8 y 30, sin embargo, llamativamente, la misma se llevó a cabo una hora antes de la hora fijada para tal efecto. Conforme a lo que pudo acceder al cuadro de investigación fiscal, el mismo se presentó, pero se abstuvo a declarar en la presente causa. Doctor, en esta causa particular que usted representa, el señor Ulfido Pérez, ¿él está imputado? ¿Lo imputó el fiscal? Así mismo. La denuncia fue presentada en febrero del corriente año. En principio, la denuncia fue erradicada en forma innominada para obtener o y recabar datos. ¿Quiénes serían los representantes legales de la firma Norbit S.A.? Posterior a la investigación, se pudo constatar de que el presidente, que fungía como presidente del señor Luis Ovaldo Ramón Darnay, tras algunas diligencias, pedido de informes, el fiscal Luis Alberto Albertini presentó acta de imputación contra el ciudadano. Antes de presentarse el acta de imputación, se le citó al ciudadano Luis Ovaldo Ramón Darnay para una declaración indagatoria, pero posterior a ello, él suspendió esa audiencia y empezó a dilatar el proceso. En inicio, recusó al fiscal Albertini, posteriormente la fiscalía junta ratificó y posterior a ello, él mismo volvió a impugnar. Hoy en día, quedó firme, digamosle, el agente fiscal designado Luis Albertini y él está llevando a cabo la presente investigación. Un caso muy complejo, doctora, estamos hablando de una supuesta estafa por un valor millonario. Exactamente, el trabajo y labor realizada, no solamente, digamosle, por el señor Wilfrío Pérez, porque la empresa es Real Vidrio y detrás de la empresa Real Vidrio hay un equipo de talento humano que se encuentra, digamosle, de forma dependiente de esta firma y la misma realizó los trabajos en un emprendimiento inmobiliario que estaba desarrollando la empresa Norwich y sin haberse efectuado el pago por dichos labores. Cabe señalar que se cree que este extranjero sería el cerebro de una red de presuntos estafadores que operan en Encarnación. Bueno, está complicado la cosa ahí, porque además ahí en ese edificio hay posadeños que invirtieron. En Encarnación, en tema inmobiliario, muchos posadeños estaban invirtiendo en los últimos tiempos. Y bueno, también están en la cadena de estafas o complicados, porque además no pueden habilitar ese edificio. Lo de la famosa propiedad horizontal para que después vos puedas revender tu departamento. Muchos ya se ocuparon de instalarse en los departamentos para garantizar el uso de ello aún con obras inconclusas por parte de la empresa que hizo ese edificio Vista Lago.